¿Qué es la convocatoria de Cancún? De 16 a 29 años de edad que residan en nuestra ciudad. Se trata que a través de imágenes nos expresen qué representa para ellos Cancún y qué es lo que queremos. Nos interesa que resalten los aspectos que a veces pasan desapercibidos para muchos de nosotros. La convocatoria para la recepción de fotografía cerrará el próximo 24 de febrero del 2019.